No quiero ver que tú me mire diferente y que no veas lo que de verdad yo puedo ver y Que no me entienden, no, que me critiquen, no, el de lo que hacemos lo sentimos es lo que soy yo Yo sé, yo sé que la vida está difícil, que nadie es profeta en una tierra donde existe crisis Y si el trabajo escasea, ¿por qué quieres ser artista? Yo respondo porque esta es mi vida, no persista Y ya no hablemos de la casa, siempre escapa un comentario malicioso que en la mesa ataca Confabulados seres queridos, quieren retirarme de ese camino que te indica el destino Ellos no entienden que sucede en su cabeza, solo se digna de hablar a tus espaldas si te caen maletas Inexplicable un graffiti en el callejón, inexplicable ver B-Boys con increíble don Inexplicable un DJ soltándote el son, inexplicable es el hip hop para tu corazón Cuando me encerro en mi cuarto a rapiar, no aguanto el tiempo de esto, poderlo ya cambia Quisiera que vieran todos mis letrallas y se den cuenta que no hago ningún mal No busco fama, me encanta rap en las mañanas, me critican porque el rap lo tengo en primera plana A veces pienso que no tengo mi propia ley, rapia, 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 todavía no acabé Gente por favor ya dese cuenta, que esto no lo va a cambiar aunque me digan que esto es delincuencia Esto es vivencia, esto es mi ciencia, escribo problemas del mundo, rap a la conciencia A ver, abre ahora, sé que no es rentable síndrome, HH, enfermedad irreversible No quiero ver, no, no, que me critiquen, no, que no me... Oye, espera, 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 que he pasado con los demás Oye, ¿qué pasa? Te han dejado solo esta locura Yo creo que he pegado tan loco, ese sí No quiero ver, que tú me mire diferente y que no veas lo que de verdad yo puedo ver Y sé que no me entienden, no, que me critiquen, no, el toque hacemos lo sentimos Oye, escúchame un momento, no quiero quitarte el tiempo Soy rapero de los que hacen poesía por un mismo sentimiento De avanzar sin que te digan por qué lo haces sin ganar Hay beneficio de eso, lo que yo quise sin pintura y sin matices Que mi música es metada, pero el rap es que persiste Y sé que esto es así, pero es lo que elegí Desde los diez años el hip hop llegó a mí Y observa a estos yokos y pregunta qué se gana Te digo solo una cosa, es amor a lo que hace Si soñar despierto en cama, es mi música, es la única Que explica y significa lo que soy, me simplifica No me mires, solo entiéndeme, llamarlos los poetas del aspecto diferente Del aspecto diferente No quiero ver, no, no, que me critiquen, no, que no me entienden, no Es lo que hacemos, yo, es lo que hacemos, yo, el toque pop, yo, no No quiero ver, que tú me mire diferente y que no veas lo que de verdad yo puedo ver Y sé que no me entienden, no, que me critiquen, no Es lo que hacemos, yo, sentimos, es lo que soy yo No quiero ver, no, no, que me critiquen, no Es lo que hacemos, yo, el toque pop, yo, no El toque pop, aguanta, aguanta, aguanta No quiero ver, que tú me mire diferente y que no veas lo que de verdad yo puedo ver Y sé que no me entienden, no, que me critiquen, no Es lo que hacemos, yo, sentimos, es lo que soy yo MF Crew, Beto Hop el personaje, con miles, ya, aquí se hace Hip Hop